Buenas noches, muy bien, estoy muy contenta por todo, he votado, me han vacunado, que más quiero, un 4 de mayo. Es verdad que hoy te vacunaban, o sea, hoy estás eufórica, solo falta que el Atlético de Madrid gane la liga. Exacto, no lo quería decir por si acaso me zurrabais. No, no, yo mira, si no la gana el Madrid, que la gane el Atlético de Madrid, no tengo ningún problema. Pero por aquí dicen que es altamente improbable que la gane. Bueno, pues, menuda noche, ¿no? Sí, menuda noche especial, una noche además donde el centro derecha ha arrollado directamente a ese frente popular y sobre todo los primeros datos que hablan que Ayuso ha podido sacar casi los mismos escaños que toda la izquierda. Sí, yo creo que ahora mismo es la duda que queda, ¿no? Porque todo lo demás yo creo que está todo el pescado vendido. La duda es si Ayuso saca más escaños que toda la izquierda, con lo cual podría gobernar en solitario, porque, bueno, pues podría sacar adelante todas las leyes y no necesitaría en este caso ni siquiera a Vox, ¿no? Así que yo creo que esa es la cuestión y luego ver un poco también cómo queda más Madrid y PSOE, aunque más o menos según los sondeos, bueno, pues parece que el sorpaso no está ahí, pero cuidado, vamos a ver lo que pasa, todavía es muy pronto. Pero hay un dato también muy relevante, si se cumplen estos pronósticos, que parece que sí, que todo tiene la pinta, es que, oye, uno de cada cuatro votantes, solo, ¿eh? Solo uno de cada cuatro votantes ha votado o a PSOE o a Unidas Podemos, que son los que están en el Gobierno de España. Este dato es muy relevante a efectos de, si queremos extrapolar, ¿no?, qué puede pasar si hay elecciones en otoño, en elecciones generales y, bueno, pues es que ahora mismo a Sosomán le han dado todas las patadas del mundo que se tenía que llevar Sánchez e Iglesias, porque fíjate, o sea, es que uno de cada cuatro votos, solo. O sea,